Ezequiel 47 El río de la vida A. El río del templo 1. 1 a 2 La fuente del río, el templo Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. 1. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Ah, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, conducido de regreso a la entrada de la casa, presuntamente por el hombre radiante de Ezequiel 40. 3. Ezequiel vio algo que nunca antes había existido en el templo, un río que salía directamente de él. Y, Ezequiel usa esta imagen para afirmar que el nuevo templo, así como el antiguo, será fuente de bendición para Israel. Volter y Jeb 2. Significativamente, el río no proviene del palacio de un rey ni de un edificio del gobierno. No proviene de un mercado, ni de un lugar de negocios, ni de un estadio deportivo. Viene de la casa de Dios. 2. Las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho. En toda su historia registrada, Jerusalén nunca tuvo un río así. Hubo arroyos y manantiales, pero nunca un río rico y poderoso, y nunca uno que fluyera de esta parte de la ciudad. En la geografía semiárida de Israel, un río como este era tanto una bendición como un milagro. Traía vida, crecimiento, vitalidad, refrigerio, esperanza y seguridad. Y, bendición, fertilidad y agua son ideas casi intercambiables en el Antiguo Testamento, Taylor. Pensamos en la belleza del Salmo 46. 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. 2. Jerusalén es la única gran ciudad del mundo antiguo que no estaba ubicada en un río, y en el este, un suministro de agua confiable es esencial para la vida y la defensa. Durante la era del reino, Jerusalén tendrá un río como ninguna otra nación jamás tuvo. 3. Hacia el lado derecho, las aguas parecen haber fluido al principio en poca cantidad, porque las palabras implican que resumaban o caían. Al principio era tan poca que que venía, gota a gota, pero aumentó. 4. Tenemos recordatorios de que los arroyos que fluyen son parábolas de la vida que fluye de Dios. Por ejemplo, Salmo 42, 1, Jeremías 2, 13, Juan 4, 10-15. Wright. W. Trapp dio una típica explicación espiritualizada de este río, el Evangelio de la Gracia, y los dones del Espíritu Santo, transmitidos, por lo tanto, a los corazones de los creyentes, y derramados sobre el mundo por la muerte de Cristo. W. Aunque tal río tiene un significado simbólico, no debemos pasar por alto las claras promesas de tal río en el reino venidero del Mesías. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová, Joel 3, 18. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, Zacarías 14, 8. 7. Juan mencionó un río similar relevante para el estado eterno en Apocalipsis, pero no es lo mismo que este río. La diferencia entre el relato de Ezequiel sobre este río y el de Juan en Apocalipsis se centra en la fuente del río. Dios es la fuente de ambos ríos, pero Ezequiel vio el río que salía del templo, mientras que Juan vio el río que salía del trono de Dios y del Cordero, sin que exista un templo según Apocalipsis 21-22. Alexander 2, 3 a 6, la profundidad creciente del río. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. A. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. El guía anónimo de Ezequiel siguió el curso del río mientras fluía hacia el oriente. Siguió el río por mil codos, alrededor de un tercio de milla o medio kilómetro, desde algún punto, quizás desde su origen en el templo. B. Me hizo pasar por las aguas. Junto con el guía anónimo, Ezequiel entró y pasó por las aguas. El río no era algo para que Ezequiel simplemente mirara, ni era algo sobre lo cual pensar. Era algo en lo que él podía entrar. C. Las aguas hasta los tobillos. A la distancia medida, mil codos, el río era tan profundo como los tobillos de Ezequiel. No era muy profundo, pero Ezequiel estuvo en el tanto como pudo, experimentando toda la profundidad que tenía el río en ese punto. Y, la frase, las aguas hasta los tobillos, es literalmente agua de tobillos. Tyler relata cómo esto condujo a una mala traducción y una mala teología. Esta frase le pareció tan extraña al traductor de la LXX que prácticamente la transliteró e hizo, agua de remisión, con el resultado de que muchos comentaristas cristianos primitivos aplicaron este simbolismo a las aguas del bautismo. Una advertencia tanto para los traductores como para los intérpretes. Demidió otros mil y me hizo pasar por las aguas. El guía de Ezequiel continuó hacia el este con la corriente del río e hizo pasar a Ezequiel con él por el camino. Esto continuó así por cuatro medidas de mil codos en total. E, las aguas hasta las rodillas, hasta los lomos, conforme Ezequiel continuaba. El río se hacía más profundo en cada punto de medición. Comenzando a la profundidad del tobillo, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos. En cada punto del camino, Ezequiel estaba en el río tan profundo como le era posible. No se hundía artificialmente en el río, sino que su experiencia coincidía con la profundidad real del río. Y, este rápido aumento en la profundidad, desde un pequeño goteo de un arroyo hasta la profundidad del tobillo, la rodilla y los lomos, todo en el transcurso de aproximadamente una milla o 1,5 kilómetros, es milagroso. No leemos nada de otras corrientes que conduzcan a esto, es una provisión milagrosa y abundante. 2. ¿Por qué fue necesario traer a Ezequiel a través de las aguas en visión? El propósito era revelarle tanto el tamaño como la profundidad del río. El goteo, el literal de, se agotó, del V2S, escurrió, se había convertido en un verdadero río durante la actividad de medir del hombre en la visión. F. F. Era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido. El rápido aumento de la profundidad y el poder del río mostró lo poderoso que era este río. Pronto llegó al punto en que el agua estaba sobre la cabeza de Ezequiel, y lo único que podía hacer era nadar. Y, fundamentalmente, esto nos muestra la naturaleza milagrosa de un río real en un reino mesiánico real por venir. Sin embargo, por analogía espiritual, hay una imagen poderosa de progreso y profundidad crecientes en nuestra vida espiritual. Ilustra una progresión desde los tobillos, a las rodillas, a los lomos, a las profundidades donde uno ya no puede tocar el suelo y debe nadar. El pueblo de Dios lee esto y siente un llamado a profundizar. No deben detenerse hasta que estén nadando, llevados por las corrientes de Dios y estén cómodos en ese lugar. 2. Necesitamos que las profundidades de los tobillos al caminar se cambien por las profundidades de las rodillas de la oración, y estos cambien a las profundidades del lomo de la pureza perfecta, y estos por la longitud, profundidad, anchura y altura del amor de Cristo. Meier 3. Spurgeon vio una analogía espiritual entre la vida de fe y la natación. Empezamos, flotando en la fe, un tanto pasivamente, simplemente manteniendo la cabeza fuera del agua. Luego progresamos a nadar por fe. 4. ¡Qué bienaventurado nada nuestro amigo el señor Mueller de Bristol! ¡Qué maestro nadador es! Hace muchos años que no tiene los pies en el fondo y, mientras nada, arrastra detrás de sí a unos 2.000 niños huérfanos, a quienes, por la gracia de Dios, está salvando de las inundaciones del pecado y llevándolos, confiamos, a salvo a la orilla. 4. Spurgeon 4. Muchos comentaristas y predicadores a lo largo de los siglos han visto que la creciente profundidad de este río es una ilustración de las grandes profundidades de la palabra de Dios. Las escrituras tienen sus bajíos en los que el cordero puede vadear, así como tienen sus profundidades en las que el elefante mismo puede nadar. Agustín condenó las sagradas escrituras al principio, por no ser lo suficientemente elocuentes ni profundas para la elevación de su ingenio. Pero después, cuando fue un hombre mejor y más sabio, vio su propia superficialidad y admiró la profundidad, nunca suficientemente adorada, de los santos oráculos de Dios. ¡Traa! G. Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Cuando quedó claro que el agua era demasiado profunda para Ezequiel y que no podía cruzarla, entonces Udía lo sacó del río y lo llevó de regreso a la ribera. Le pidió Ezequiel que pensara cuidadosamente en lo que vio y experimentó. ¿Has visto, hijo de hombre? 3. Siete a doce, el poder del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrara en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Límites y repartición de la tierra A. Había muchísimos árboles a uno y otro lado, una vez fuera del río, Ezequiel notó los muchísimos árboles. Habían crecido a lo largo de ambos lados del río. I. La grieta del valle más profunda del mundo es Arabá en Tierra Santa. Las aguas del río fluirán hacia el este a través del Arabá hacia el Mar Muerto. Fain B. D. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. El guía de Ezequiel describió las propiedades milagrosas de este río. A medida que el río fluía desde Jerusalén y luego hacia el Mar Muerto, esas aguas sin vida recibían sanidad. Habría muchísimos peces en ese extraño cuerpo de agua que antes no tenía vida. Esto puede cumplirse y se cumplirá literalmente en la era del Reino Venidero y también es un símbolo, apropiado de la obra presente de Dios a través del Evangelio. I. También hay un punto obvio pero posiblemente pasado por alto aquí. Dios se preocupa por el medio ambiente y promete restaurarlo y sanarlo. A pesar de los muchos que adoran a la creación en lugar de al Creador, Dios mismo se preocupa por su creación. Su obra de salvación y redención se extiende al medio ambiente. II. Sus aguas son sanadas milagrosamente. Rapa normalmente se refiere a la curación de un cuerpo enfermo, pero en este caso el milagro consiste en neutralizar los químicos nocivos del agua para que se vuelva fresca. III. Jesús muy bien pudo haber tenido en mente esta imagen de Ezequiel o una similar. Cuando habló de ríos de agua viva. Juan 7. 37-38. Hay una aplicación espiritual válida de esta imagen maravillosa y un cumplimiento literal por venir. IV. Sin embargo, muchos comentaristas desafortunadamente se sienten cómodos ignorando cualquier cumplimiento literal futuro de esto y lo ven sólo como una parábola visionaria. Este mar es el ancho mundo muerto en pecados y transgresiones. Efesios 2-1. Estos pescadores son los apóstoles y ministros de Cristo, que son llamados pescadores de hombres. Mateo 4-19. Y su predicación es comparada con la pesca. Tra. C. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Quedarán ciertas áreas cerca del antiguo mar muerto que mantendrán sus antiguas características. Quizás esto sea para que los minerales útiles obtenidos del mar muerto todavía estén disponibles en estos lugares. I. La preservación de algunos focos de salinidad es intencional, reconociendo el beneficio económico de los minerales que se encuentran en el mar muerto y sus alrededores. La sal, mela, no es sólo un valioso condimento y conservante. La palabra funciona genéricamente para una amplia gama de productos químicos extraídos del mar. Bloc. 2. Como ejemplo de un enfoque excesivamente espiritualizado de este pasaje, consideren como Clark pensó en los pantanos y lagunas del versículo 11. Una descripción aplicable a la iglesia católica romana, que es a la vez sismática y hereje de la iglesia de Jesucristo, que está edificada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo. 3. Porque la iglesia de Roma, dejando este fundamento, ahora está edificada sobre el fundamento de concilios y tradiciones y milagros mentirosos, siendo los papas en su sucesión sus únicas piedras angulares. 4. Decrecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A lo largo de los lados del río, había árboles frutales notables con hojas que nunca caerán y fruto que nunca faltará. De alguna forma desconocida, sus hojas serán utilizadas para medicina. Y Matthew Paul tuvo una especulación infundada e interesante. Es muy probable que estos árboles fueran palmitos, de donde proviene el bálsamo que sana, el fruto que alimenta y el jugo que refresca y alivia nuestra sed. B. Los límites de la tierra. 1. 13 a 14. La promesa de la tierra, y dos porciones para José. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Ah, estos son los límites en que repartiréis la tierra. Esto enfatiza que esta no era una tierra simbólica o espiritual. Dios dio límites específicos para marcarla. Habrá tierra real que será dada a las doce tribus de Israel reales. Y, estas son las doce tribus. Aunque la nación había estado dividida políticamente durante casi 400 años, como en el caso de todos sus colegas proféticos, la visión de Ezequiel sobre el futuro de Israel se basa en la tradición de una nación unida compuesta por doce tribus de Israel descendientes de los doce hijos de Jacob. Bloch 2. Los límites son sustancialmente los que se le dieron originalmente a Moisés en números 34, 1, 1, 15. En números se da primero el límite sur. Aquí el cómputo es desde el norte. B. José tendrá dos partes. Al igual que con la división de la tierra bajo Josué, los dos hijos de José, Efraín y Manasés, tendrían cada uno su porción. C. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad, una vez más. C. Dios enfatizó que esta era una tierra real que continuaría y cumpliría las promesas de una tierra real a los patriarcas de Israel. C. Dios hizo estas promesas a C. Abraham en Génesis 13, 15 y 15, 18. C. Isaac en Génesis 26, 3. C. Jacob en Génesis 28, 13. C. Y que esta concesión de la tierra en el reino milenario será una extensión y un cumplimiento de aquellas antiguas y frecuentemente repetidas promesas. C. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el Mar Grande, camino de Etlón viniendo a Sedat, Amat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat, a Saraticón, que es el límite de Aurán. C. Y será el límite del norte desde el mar hasta Sarenán en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amat al lado del norte. C. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco, y de Galahad y de la tierra de Israel, al Jordán, esto mediréis del límite hasta el mar oriental. C. Del lado meridional, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas, desde Cades y el arroyo hasta el Mar Grande, y esto será el lado meridional, al sur. C. Del lado del occidente, el Mar Grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. C. Este será el lado occidental. C. Y este será el límite de la tierra, usando puntos de referencia en el norte, este, sur y oeste. C. Dios describió los límites de Israel en el periodo del Templo de Ezequiel, un periodo considerado como el reinado milenial de Jesús Mesías. C. Y esta es el área que Dios juró dar a la nación. C. C. F. Génesis 15, 18-21, Números 34, 1, 12, y que fue gobernada por Salomón, un Reyes 4-24. 2. En su comentario, Daniel Block tiene un muy buen mapa. C. Como él lo imagina, si estas fronteras se pusieran en un mapa moderno, incluiría todo el Líbano y una buena parte de Siria, incluido Damasco. C. No incluiría la moderna Jordania o Egipto, y no se extendería hacia el sur hasta la moderna Aila. C. Solo dos veces en la historia de Israel, las fronteras políticas de Israel se extendieron tan al norte como Lebo Amat, bajo David y bajo Yereboem II, 2 Reyes 14-25. B. Desde el Mar Grande, Camino de Tlón, se enumeran muchos puntos de referencia. B. Pero creemos que dado que la geografía de esta parte del mundo se transformará significativamente justo antes de que comience este periodo, es imposible establecer exactamente qué marcarán estos lugares en la era venidera. B. En general, podemos decir que es un área algo más grande que la tierra que ocupaba Israel en el Antiguo Testamento. B. Y, la descripción muestra que este no es el Estado Eterno. B. El límite occidental era el Gran Mar, V-20, CF Números 34, 6. B. En contraste, la tierra del pueblo de Dios en el Estado Eterno no tendrá mar porque el mar ya no existirá. B. Apocalipsis 21-1. Alexander. 3. 21-23. La orden de repartir la tierra. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. 4. A. Repartiréis, pues, esta tierra. Las repetidas órdenes de repartir la tierra indican que esta es una tierra real, no una representación espiritual. La mejor manera de entender esto es que esta división de la tierra aún está por venir, pero vendrá en un periodo de reino cuando el mundo sea gobernado de manera directa por Jesús Mesías. Y. Y echaréis sobre ella suertes. Las asignaciones generales de tierra fueron asignadas a cada tribu. Dentro de cada asignación tribal, se asignarían lotes particulares de tierra a las familias. B. Y para los extranjeros que moran entre vosotros. La tierra que Dios le prometió a Israel en este periodo del reino no sería sólo para los israelitas. Habría gente de otras tierras y grupos étnicos, extranjeros, viviendo allí también. Por mandato de Dios, éstos debían ser tratados como naturales entre los hijos de Israel. Incluso tendrían derechos de heredad. Y. El Pentateuco prescribe un trato humano para los extranjeros que viven en Israel. C. F. Éxodo 22-21, 23-9, Levítico 19-10, 33-34, 23-22, Deuteronomio 14-29, 24, 14-15, 17-22. Tal trato es una obligación moral que se deriva de la experiencia de Israel como extranjero en Egipto. Ezequiel va mucho más allá de la legislación de la Torá. Voter y Jeb. 2. Se basa en el principio de que si estos hombres eligen aceptar las normas, la religión y la forma de vida dentro de Israel como una permanencia, es decir, como prosélitos que se establecen y tienen hijos allí, versículo 22, entonces tienen derecho al mismo trato que los israelitas nativos. 2. Se basa en el principio de que si estos hombres eligen aceptan las normas,